¡Hola, hola! Quería compartir este vídeo con ustedes y decirles que en diciembre llega la fecha especial donde el amor es mucho más importante que el oro o que los intereses personales. Y si pudiéramos repetir este día 365 veces la paz reinaría en nuestro mundo. Por eso deseo para ti paz, felicidad y prosperidad. ¿Sabes? No existe la navidad perfecta, solo aquella que construimos con nuestras tradiciones familiares y con esos amigos que se convierten en hermanos. Gracias a todos por estar conmigo en el canal y por seguirme. ¡Gracias! Que Dios me los bendiga y que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo de parte de Creaciones Ángel. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!